¡Suscríbete! Ando fondo y he comprendido que no soy perfecto, tampoco nací pa' hacerlo Que nadie me juzgue lo que yo he vivido, ahora yo sigo mis sueños Todavía no ofendo ni envidio a terceros, solo estoy siendo sincero Sigo siendo alguien sencillo, siempre soy humilde, también soy alegre y así seré hasta mi muerte Venceré mis miedos, tengo que atreverme, sufriré es inevitable Inmune opiniones, muere tantas veces, siempre lo hago a mi estilo Ahora estoy tocando fondo y he comprendido que no soy perfecto, tampoco nací pa' hacerlo Que nadie me juzgue lo que yo he vivido, ahora yo sigo mis sueños Todavía no ofendo ni envidio a terceros Solo estoy siendo sincero Siempre lo hago a mi estilo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!